Entre toros, fandanguillos y alegrías Por eso se oye este refrán ¡Que viva España! Y siempre la recordarán ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro color ¡España es la mejor! España ha sido siempre y no será Eterno paraíso sin igual Por eso se oye este refrán ¡Que viva España! Y siempre la recordarán ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! El mundo tiene otro color ¡España es la mejor! ¡Que bonito es el mar Mediterráneo! La costa brava y la costa del sol El fandango y la sardana me emocionan Porque en sus notas hay vida y hay calor ¡España es la mejor! España ha sido siempre y no será ¡Eterno paraíso sin igual! Por eso se oye este refrán ¡Que viva España! Y siempre la recordarán ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro color ¡España es la mejor! ¡España es la mejor! ¡España es la mejor! ¡Olé! 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 Valencia, tus mujeres no las tienen de las rosas del sol Valencia, al sentir como perfuma en tus huertas de la paz Quisiera en la huerta valenciana mis amores encontrar La barca barraca, la fuerte naranjo, la puerta oscurina, el almenso de flores El furia de placa y el cielo turquesa, el sol valenciano van viviendo amor Amores, en Valencia son floridos como ramos de azahar Querer es el valente a tus mujeres con el alma suelen más Pasiones en la huerta valenciana si te dan el corazón O sembrar, pon en alma y pon en vida en un beso de pasión Amores, en Valencia son floridos como ramos de azahar Querer es el valente a tus mujeres con el alma suelen más Pasiones en la huerta valenciana si te dan el corazón Tu sembrar, pon en alma y pon en vida en un beso de pasión Oe, 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 oe Oe, oe, oe Ven como el mar, como el azul del cielo y como el sol Or del color del clavel que empieza a despertar Por algo más de las estrellas al anochecer Los ojos de la española que yo amé Yo fui feliz mirando aquellos ojos de mi amor Yo nunca vi ni en el arco iris su color Por algo más de las estrellas al anochecer Olé, olé, olé Los ojos de la española que yo amé Olvidaré Ojos de amor que nunca olvidaré Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Antes de morirme Antes de morir me quiero Lo clave un es그러co Y de Johnny He crece la palma Es que la palma Creo que los ojos de la cápinta Ojo como es el hombre Nadie Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guajira, Guajira Granada, tierra soñada por mí. Mi cantor se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantor, hecho de potasio. Mi cantor, flor de melancolía. Mi cantor, flor de melancolía. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa mantana que me habla de amores. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darse que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le diera el marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. De rosas de suave fragancia que le diera el marco. De rosas de suave fragancia que le diera el marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. De rosas de suave fragancia que le diera la Virgen Morena. ¡Suscríbete al canal! 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 Es la mujer española ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la mujer española ¡Suscríbete al canal! La que conquista los corazones Aquí mujer española Hoy te pedimos con ilusión que lleven nuestra bandera Y a nuestra boca os viva a España, porque España es lo mejor. ¡A la tuna! ¡A la tuna! ¡A la tuna! ¡A la tuna de España! ¡A la tuna de España! ¡La que te quiero brindar! Esta noche estrellada, un homenaje sin mar, hoy venimos a cantar a ti, mujer española. Es la mujer española la que inspira estas canciones, es la mujer española la que conquista los corazones. Aquí mujer española, hoy te pedimos con ilusión, que lleven nuestra bandera y a nuestra boca os viva a España, porque España es lo mejor. Mocita, dame el clavel, dame el clavel de tu boca. En eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca, yo te daré un cascabel, me lo prometo, mojita. Si tú me das esa piedra, te llevas en la boquita. ¡Gracias! 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 Nunca se escuchando, debajo de tu balcón, ay, 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 se forman ilusiones, bautizadame tu amor, te quiero que nuestras canciones son besos de amor.